La periodista Paloma Gómez Borrero, que se encontraba en Orihuela este fin de semana presentando su último libro, tuvo también palabras de recuerdo hacia las víctimas de este atentado. Antes de comenzar mi recital, yo querría tener un recuerdo especial que se dedicaba, si puede ser. A todas esas víctimas del terrorismo, porque como decía Juan Pablo II, el terrorismo como la guerra es una derrota de la humanidad, es una espiral sin que no, porque violencia trae solo violencia. Por cierto, Paloma Gómez Borrero, además de presentar su libro, participó en los actos del V Centenario de Santa Teresa de Jesús. En la iglesia de las Santas Justa y Rufina, ofreció un recital titulado Una castellana vieja y recia de nombre Teresa, acompañada de un barítono y un pianista. La vivencia de los artistas está en la iglesia de San José, a 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 la iglesia de San José. ¡Gracias por ver el video!